Oración de sellamiento con la sangre de Cristo y pidiendo la intercesión de San Benito. Hoy te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo y la intercesión de la Santísima Virgen María, y por intercesión de San Benito, que nuestro amado Señor Jesús entre en nuestra vida y que su sangre preciosísima nos lave, nos limpie, nos purifique y nos libere de todo mal, y que el diablo no tenga poder sobre nosotros, para que podamos actuar como verdaderos hijos de Dios. Con su preciosísima sangre, sellamos nuestra vida, nuestra familia, nuestros amigos y enemigos, todo lo que nos rodea, el aire que respiramos, la tierra que pisamos, el agua que utilizamos, El fuego con el que entremos en contacto, mi trabajo, estudio, los lugares donde estaré el día de hoy, todo cuanto soy y cuanto tengo, quede completamente sellado con el poder de la preciosísima sangre del Cordero inmolado, que es Jesús, por intercesión de San Benito Abad, Protector y Santo Patrón de nuestra Iglesia Católica. Amén. Recemos todos los días esta oración de sellamiento, para sellar toda nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, especialmente aquellas personas que salen a trabajar, rezarla con mucha devoción y con mucha fe. Comparte esta oración con todos tus amigos, conocidos y especialmente en las redes sociales, para que esta oración llegue a más personas y más personas sean favorecidas con la intercesión de San Benito. Si puedes suscribirte a este canal, te pido el favor que lo hagas, y si tienes alguna intención, petición, por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios, que nosotros estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.